Para el ginecólogo de moda Alberto López La vida sabrosa, no la dejó disfrutar Los fines de semana, con una muchacha voy a gozar Y esto se lleva en la sangre, cortumbre de mis abuelos No me le arrugó el trabajo, como amigo soy sincero Hay costeño que se respete, que es amable y querendo Le damos a las mujeres, muy dentro del corazón A donde el viernes por la noche, también sábado y domingo A donde el viernes por la noche, también sábado y domingo Los días que son laborales, a trabajar los dedico Si cae un puente festivo, me lo parrandeo todito Si cae un puente festivo, me lo parrandeo todito Y esperando que venga un martes, Álvaro Olier, nuestro médico Lucho Hoyos, Cartagena Que Dios bendiga a Diego Luis, el próximo retoñito Para un gran amigo, Agustín Yabrudis Eso de ser parrandero, es una herencia ancestral Lo viene por los abuelos, por el padre o la mamá Por eso trabajo duro, y no dejo de tomar Porque el día en que yo me muera, nada me voy a llevar La alegría de nuestra costa, se lleva dentro del alma Aquí se come y se goza, y la mujer para adorar Y una viuda de pescado, y un sancocho de gallina Y un arroz bien encocado, quien dijo que eso no es vida Y con una chica al lado, sentado en una cantina Parrandeos viernes por la noche, también sábado y domingo Parrandeos viernes por la noche, también sábado y domingo Los días que son laborales, a trabajar los dedico Si cae un puente festivo, me lo parrandeo todito Si cae un puente festivo, me lo parrandeo todito Augusto Luto Gallo, y Rubén Reis, en Ecuador Alfredo Davidia, en el Señor ¡Suscríbete al canal!